¡Maldito! 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 ¡Hora te mueras, hijo de puta! ¡Coño de tu madre! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Hora te mueras, coño de tu madre! Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Lenín Moreno Garcés, amigo Lenín! ¡Lenín Moreno Garcés, presidente de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Lenín Moreno Garcés, presidente de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Lenín Moreno Garcés, presidente de la República Academia de Venezuela! ¡Lenín Moreno Garcés, presidente de la República Árabe Democrática Baldwin! ¡Lenín Moreno Garcés, presidente de la República Bolivariana de Venezuela! Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú. Gracias por ver el video.